Merva presenta la sección nutrición En ocasiones el exceso de trabajo, actividad física, deporte o mucho estudio pueden pasarle la factura y es que al sentirse cansado o débil no siempre es síntoma de alguna enfermedad o de anemia puede ser que usted tenga una demanda extra de energía y sea momento de ayudarle a su cuerpo ¿Por qué tenemos ese desgaste energético? Porque tenemos diferentes actividades que se acumulan durante el día y nuestras fuentes de energía no son suficientes para dar ese aporte extra que nuestro cuerpo está necesitando ¿Cuáles son los detonantes? Son la combinación de diferentes actividades en exceso por ejemplo exceso de actividad física o entrenamientos deportivos más ese extra esfuerzo académico y también ese exceso de actividad laboral todo lo que se unifica muchas veces tenemos que entrenar, estudiar y trabajar entonces muchas veces esas actividades nos desgatan más energía de la que estamos consumiendo muchas veces con los alimentos ¿Cómo podemos identificar esta pérdida de energía? Hay que identificar si realmente este cansancio es constante a pesar de que comemos muy bien a pesar de que estamos teniendo una alimentación muy variada no nos es suficiente y todos los días tenemos ese cansancio nos cuesta levantarnos, nos cuesta concentrarnos y hacemos análisis de sangre y todo está perfectamente bien entonces podemos pensar en otra cosa un poco más allá como alguna necesidad adicional de vitaminas ¿Cuáles alimentos nos aportan energía y cuáles son las vitaminas necesarias? Hay diferentes tipos de alimentos y por eso se recomienda que la alimentación sea súper variada el complejo de vitaminas B, B1, B2, B3, B12 son nutrientes que vamos a encontrar en alimentos como los productos integrales de grano entero como son por ejemplo la avena, la rosa integral, las leguminosas, frijoles, lentejas donde tenemos todas las vitaminas del complejo B que son las que se encargan de absorber las energías y realmente convertirlo en ese extra que se está necesitando ¿En qué momento debemos consumir los complejos vitamínicos? Bueno, es necesario complementar la alimentación con vitaminas adicionales cuando definitivamente ya nuestra cantidad de alimentos o la variedad estamos notando que no es suficiente para dar esos resultados de energía que estamos necesitando aumentamos la cantidad de proteína, aumentamos la cantidad de carbohidratos utilizamos energizantes como el café pero no es suficiente entonces en ese momento es mejor pensar en ese adicional de vitaminas como un complemento para realmente permitir que todo lo que estemos comiendo realmente se nos convierta en energía Si usted tiene esta pérdida de energía siga estas recomendaciones tener una alimentación lo más variada y completa posible y si los síntomas continúen pues definitivamente buscar esa asesoría para poder ver la opción de poder complementar la alimentación y poder realmente tener los resultados que estamos esperando Es muy importante detectar a tiempo este cambio de energía en nuestro cuerpo para mejorar el rendimiento en las labores cotidianas y nuestra calidad de vida Con información de Franklin Chinchilla, Salud y Alternativas